¡Hola! Espero que estén todos súper bien y que estén pasando un excelente día. El video del día de hoy estoy súper emocionada porque voy a hacer un video, bueno, un tutorial más bien, inspirado en calle y poché. Bueno, más bien en calle, digo, poché. El maquillaje en el que me inspiré les basaré aquí en una fotito que les voy a juntar. Y es básicamente uno que usó ella en una entrega de premios en los MTV Meow 2018. Y la verdad, cuando lo vi dije, ¡ay, wow! Pensé en galaxia y es tan poché, o sea, ese estilo de maquillaje está en ella. Y la verdad es que a mí me gustan un choro sus videos y, bueno, pues por eso decidí inspirarme en uno de sus looks para este tutorial. Si no conoces a Calle y Poché, te recomiendo muchísimo que vayas a ver su canal y sus redes sociales. La verdad es que tienen un estilo súper trendy, súper urbano, muy cool y me encanta cómo se maquillan. O sea, cada una tiene un estilo diferente, pero las dos tienen como lo suyo, entonces está súper padre. Les voy a dejar todos los enlaces aquí abajito y, bueno, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es tomar una sombra rosa, de preferencia que tire un poco más al violeta, al magenta o más que el color rojo. Esta es la única sombra rosa que yo tenía mate e igual de potente que la que creo que usó Poché. Entonces vamos a aplicarla por lo que sería toda la cuenca del ojo, sin mucho cuidado y con un pincel para difuminar. Después con un pincel con las cerdas un poquito más separadas y limpias, vamos a difuminar todos los bordes para que tengamos un efecto un poquito más limpio. Y ahora pasamos al segundo color que sería morado. Este, como pueden ver, está un poquito maltratado por la vida y casi no pigmentaba, pero me tocó ponerlo en el párpado, perdón, en la cuenca una y otra vez hasta que yo viera que agarrara un poco de intensidad. Y van a hacer esto hasta que estén conformes con el resultado. Nuestro tercer y último color es este azul como rey, como entre turquesa. Está muy bonito. Este lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil y yo preferí usar en esta ocasión mis dedos porque considero que así obtengo un efecto un poco más intenso. Para darle luminosidad a este look de ojos vamos a agarrar unos pigmentos o una sombra clara blanca que tengan por ahí o lila o rosadita y la vamos a aplicar en el lagrimal. Y esta parte no sale en el video, pero vamos a aplicar un poquito en el centro del ojo para darle como ese efecto redondeado que se ve que tiene en las fotografías cuando da la luz a la mirada. Por último vamos a delinear y esta parte pues la van a hacer como más cómoda se sientan. Yo traté de hacer el mismo delineado que tiene Poché en el video. Y ya nada más nos queda darle el toque final a la mirada con un poco de sombra morada en las pestañas inferiores, máscara de pestañas excesiva o si tienes pestañas postizas mucho mejor y un chorro de iluminador. Finalicé este look con un labial nude en tono marrón, no lo puse directo de la barra porque para empezar ya no hay barra, es solo un residuo que tenía ahí de un labial que utilizo mucho y lo apliqué con los dedos para lograr un efecto mucho más natural porque realmente no parece como que el labial fuera el protagonista, sino más bien los ojos. Y ya con eso damos por finalizado este tutorial. Espero que les haya encantado el video de hoy. La verdad yo sí creo que Poché siguió un proceso un poquito más complicado del que yo seguí, pero recuerden que el objetivo de este canal es que todas lo podamos hacer. Entonces lo que hice fue tratar de hacerlo más práctico. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden echarle un ojo a mis redes sociales, se las dejo aquí abajo en la caja de descripción. Y suscribirse para ver nuevos videos muy similares a este. También activar la campanita que estoy segura que ya se sabe en ese discurso de memoria, pero es súper importante. Y... Comezón. Y bye. ¡Hola! 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 ¡Gracias!